Con gran éxito se realizó la inauguración de Azul Floral Sachet, organizado por Donato de Angelic, quien logró conjuntar en un solo lugar a más de 40 empresas dedicadas a la organización de eventos sociales, iluminación, difusión, banquetes y salones. Aquí estamos en la gran inauguración, estamos presentando pasarelas de novia y más moda textil, así como también trajes regionales. Tenemos como maquillista Marco Jiménez, que trae las tendencias a su todo invierno, empeinado y maquillaje. Bordados ismeños, costeños, aplicaciones y estilizados, así como luces de colores finos decorados, coctelería, bocadillos y postres engalanaron la tarde de fiesta con un gusto exquisito, característico de las grandes celebraciones. Pasarela de novias y moda textil y más, la idea original es de Donato de Angelic, floristería y eventos. El evento se engalanó con la presencia del secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Celestino Gómez y Gómez, la directora de la revista Vida y Estilo, Verónica Gómez, la artista plástica Dorelli Ríos y el conductor de televisión Mario Carballido. Contamos con más de 50 jóvenes modelando entre mujeres y hombres que están en las pasarelas de moda textil y de novia. Con este evento se inició la temporada de pasarelas que se desarrollaron este fin de semana, en especial en traje de novias. Asimismo el sábado a las 17 horas hubo otra pasarela blanco y negro de novias y se cerró con broche de oro el domingo a las 19 horas con una tercera pasarela de ropa regional y novias. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alex Espinosa. Gracias. 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 Gracias.